Estaba riendo en auto señores Aquí en Biluido Aquí en Aqualand Miren Biluido en Playland Aqualand Un ciclista atropellado Un ciclista atropellado Sí, pues estamos dentro Está controlado Está controlado Ahora el tema fue lo que pasó a la parte del aeropuerto Bueno, pues eso Vamos a terminar todavía Estamos en el trabajo todavía Gracias 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 Todo el mundo se va a venir así como usted Gracias 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 Gracias.